¡Suscríbete! Otra vez Lucas Asadi, a picar Leandro Fernández por el centro, se posesiona, Cristian Palacios por el segundo palo, Osorio, allí donde está Israel Pobletti, Morales, Lucas Asadi, encarando a Agustino Ortiz, pasa, Lucas Asadi, dejando atrás a Agustino Ortiz, la glota da, en la pierna B, en el centro, una apuesta defensiva, balón a disposición de Lucas Asadi, marcado por Rosas, Morales, Asadi, Morales y el lateral, Asadi, Marcelo Morales, jugando contra O'Higgins, y se perdió los partidos con Curicola, Calera y Colo Colo, ahora reaparece, partido Jonathan Andía, por instantes el más claro, el que generó más peligro en la U, que busca ahora, a través de Lucas Asadi, Marcelo Morales, otra para Lucas Asadi, esperan varios por el centro, Lucas Asadi y el desborda, Asadi, Pobletti, Poder hacer pie Lucas Asadi, Iván Rosa, recuperación de Diego García, Petrobras, los mejores descuentos, los presentó los números, el tucumano de Juan Jaime, va llegando Jaime, y embarcado por Domínguez, la serie de la comanda, Lucas Asadi, Asadi, encarando y dejando atrás a Cabrera, pone primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, notable Lucas Asadi, atención con Lucas, toca el medio, se rodó el short. ¿A la derecha o a la izquierda? Después de esa salida de Domínguez, uno en el camino, ya tenía visto hacia la izquierda, dos en el camino, levanta la cabeza, ahí era para Palacios. Audax, italiano, y luego Everton de Viña del Mar. Yo creo que va Lucas Asadi, una buena la pantalla, jugaremos hasta el 53, Fernández y el centro, muy largo, muy pasado, Contreras, enfrenta su defensivo, la pelota a la izquierda, Lucas Asadi otra vez la mete al área. Juan Jaime, obteniendo un punto valioso, el cuadro Coppia Pino, no le gusta para nada esta igualdad a la Universidad de Chile, por eso sigue luchando Lucas Asadi. Jaime, camiseta 23, en el cuadro Coppia Pino, jugador, experto bici de este partido, caído Asadi. Avanzando Casanova desde el fondo, Lucas Asadi. No llega Leandro. Amén.